Noche, noche, ha, ha, e, ha Noche, noche, ha, ha, ha Noche, noche, ha, ha, ha Noche, noche, ha, 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 ha En el pasado mañana yo no sé Esta noche amaría a bailar En el pasado mañana yo no sé When you just asked me with your smile You made me happy for a little while You made me to my life And you, tonight I am It was a strange place of work Come on, we can swing and dance and Let's enjoy the moment But now, for tomorrow I do But no En el pasado mañana yo no sé En el pasado mañana yo no sé And I'll see you next time 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 Let's enjoy the moment Why not Cause tomorrow I do Let's go Esta noche amaría a bailar En el pasado mañana yo no sé Es una noche amaría a bailar En el pasado mañana yo no sé Es una noche amaría a bailar En el pasado mañana yo no sé Es una noche amaría a bailar En el pasado mañana yo no sé Es una noche amaría a bailar En el pasado mañana yo no sé Es esta noche amarilla, para allá El pasado mañana te conoce